Ya estamos de regreso para continuar informándole aquí en TN23 y nos comunicamos ahora con nuestro compañero Iván Pérez, ya que Mario Salomón Ramírez es extraditado a Estados Unidos por supuestos vínculos en el narcotráfico. ¿Qué nos puedes comentar, Iván? Adelante, buenos días. Gracias, muy buenos días. Y es que la mañana de hoy fue extraditado Mauro Salomón Ramírez Barrios, de 40 años, quien estaba recluido el 2 de octubre del 2010 en la cárcel de máxima seguridad mexicana. Un fuerte contingente de seguridad fue trasladado a la Fuerza Aérea guatemalteca. La expedición fue girada en torno a una solicitud de la Fiscalía del Estado de Florida y la misma fue programada para las 10 de la mañana. Esta ya se hizo efectiva, la persona ha sido trasladada para el Estado de Florida en requerimiento de la Fiscalía de ese estado. Mauro Salomón Ramírez Barrios, de 40 años, quien es indicado de dos delitos, de Asociación Ilícita y Tráfico de Drogas. Esta es la información que tenemos desde este lugar. Regresamos al set principal. Agradecemos el reporte que nos ha brindado nuestro compañero Iván Pérez con esta información nacional. Gracias.